La palabra el diputado Rubén Mancí. Gracias señor presidente, señoras diputadas, señores diputados. Celebro que en este clima de consenso estemos avanzando desde la modernización y la tecnología a través de recetas digitales y a través de telemedicina. Pero tengo que decir que cada vez que uno da un paso adelante en la digitalización, tiene la obligación de mirar para atrás y ver quién está quedando afuera. Y no solamente corremos el riesgo de generar una diferencia entre los que tienen y los que no tienen, entre los que pueden y los que no pueden, sino que también corremos el riesgo que la población que más necesita de los médicos, de las enfermeras, de los kinesiólogos, queden afuera de este proceso de digitalización. Señor presidente, hay adultos mayores en nuestro país que todavía no se han amigado con los cajeros automáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Acá hay un gran desafío, un gran esfuerzo que va a tener que hacer el Estado Nacional y va a tener que hacer las obras sociales y los colegios profesionales para no dejar afuera esos adultos mayores a los que la digitalización le cuesta y le cuesta amigarse con la tecnología. Por otro lado, señor presidente, en esta sesión estamos haciendo un reconocimiento explícito al personal y al equipo de salud. Es la primera vez desde que se reinstaló la democracia en nuestro país que la salud, el equipo de salud y la problemática de salud ocupa indiscutiblemente un campo central en la discusión y en la agenda pública. Bueno, son las circunstancias que han hecho esto. La gente que se dedica y que dedica su vida y su estudio a la salud tiene en términos generales un alto nivel de vocación. Si no hubiese vocación, la angustia que genera enfrentarse cotidianamente a la idea de muerte haría insoportable la vida. Creo que el equipo de salud no solamente hoy tiene que enfrentar el miedo y el temor al contagio y tiene que tratar que el miedo sea un motivador y no llegar al pánico que es un paralizador, sino que tiene que lidiar con por lo menos tres graves problemas que viene arrastrando. Primero, los bajos sueldos, los bajos honorarios, la degradación del acto profesional. Segundo, la creciente aparición de agresión, incluso agresión física, sobre todo aquellos profesionales y aquellos trabajadores que lo hacen en el ámbito estatal. Y tercero, el aumento del litigio judicial que termina generando que muchos profesionales desarrollen una medicina defensiva que aleja al paciente en su relación y que vuelve más caro al sistema. Y la verdad que todo esto se hace en un contexto, y acabo de usar la palabra sistema, pero tengo que decir mis reparos. Yo no creo que tengamos un sistema de salud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran dispersión de subsistemas. El subsistema estatal no tiene una cabeza única. El subsistema privado se reparte con prepagas u obras sociales. No hay una financiación unificada, no hay pautas unificadas, salvo en circunstancias como esta. No hay prioridades unificadas. Creo que los que trabajamos en la salud sabemos desde hace muchos años que nos tenemos que mover casi, hasta casi esquizofrénicamente entre subsistemas que a veces son contradictorios. Creo que esta es una tarea pendiente y creo, finalmente, lo digo y quiero terminar valorando a los colegas, sobre todo a los colegas que trabajan en el campo y en las pequeñas ciudades, donde además de todos estos problemas que tienen todos los profesionales de la salud en las ciudades grandes, ellos tienen que verse con la carencia de escasa tecnología y de escasos insumos. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado.